Comenzamos con un resumen de los partidos del día. Se jugó la semifinal de la FA Cup entre Manchester City y Liverpool. Los dirigidos por Jurgen Klopp se llevaron la victoria 3 goles por 2. Conate abrió el marcador. Sadio Mane puso el segundo y de nueva cuenta Sadio Mane pondría el tercero. Este partido pudo ser muy diferente pero el segundo portero del Manchester City se confió en exceso y le regaló un gol a Mane que sirvió para que Liverpool se clasificara. En la segunda mitad, Grealish descontó para el City y al 91 Bernardo Silva pondría el marcador final 2 a 3 definitivo. Así que Liverpool es el primer finalista. Mañana conoceremos al otro finalista entre Chelsea y Crystal Palace. En la Premier League, Manchester United derrotó 3 por 2 al último en lugar de la tabla general. En Norwich City, Cristiano Ronaldo marcó un gran hack take al minuto 7, 32 y 76. El portugués, a pesar de tener 37 años, sigue siendo uno de los delanteros más letales de Europa. Llegó a 15 goles en la Premier. Está a 5 de Mohamed Salah. Brighton derrotó 1 a 0 al Tottenham y el Sub-Henton, por la mínima, derrotó a la Arsenal. Con estos resultados, el Tottenham se quedó en cuarto lugar con 57 unidades. Manchester United llegó a 54 puntos y Arsenal, sexto sitio, con 54. En la Bundesliga, el Dortmund goleó 6 por 1 al Wolfsburg con goles de Alexander Rote, Axel Witzel, Manuel Ancai, Embrakan y doblete de Erling Haaland, quien llegó a 18 tantos. Sin embargo, sigue estando muy lejos de Robert Lewandowski. Le faltan 14 goles para alcanzarlo. Dortmund llegó a 63 puntos. Está a 6 unidades del Bayern. En la Serie A, Inter de Milán derrotó 3 por 1 a la Especia, con goles de Marcelo Brozovic, Lautaro Martínez y Alexis Sánchez. Por su parte, el Milán venció 2 a 0 al Génova, con goles de Leao y Mesías. Milán es líder con 71, seguido por el Inter con 69, Napoli 66. Julian Angelman se ha convertido en uno de los principales señalados de la eliminación del Bayern en Champions. Ha recibido un sinfín de críticas, tanto así que ha llegado a recibir amenazas de muerte. Soportar las críticas, pero las amenazas de muerte son diferentes. Las recibo después de cada partido, pero las borro todas. El club no va a aumentar la seguridad. No quiero provocar a nadie. Hasta ahora, no ha habido nadie en mi puerta, aseguró el técnico en rueda de prensa. Pochettino está a semanas de salir del PSG. Y según le parecían, Zinedine Zidane sigue siendo el gran favorito para la directiva parisina para sustituir a Pochettino. Aunque el ex entrenador de Real Madrid espera a la selección francesa. Sin embargo, no es el único. Massimiliano Allegri, Antonio Conte son los otros dos candidatos. ¿A ti a quién te gustaría que llegara al Parque de los Príncipes a dirigir al Paris Saint-Germain? Te damos en los comentarios. Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, ha dejado claro que Luka Modric terminará su carrera en Real Madrid. El croata sigue sin renovar su contrato y podría salir libre a final de temporada. Pero el club y jugadores están tranquilos. Lo más seguro es que renueve por una temporada más o incluso podría anunciar su retiro. Pero parece que aún tiene fútbol para un año más, ya que ha tenido una excelente temporada a pesar de sus casi 37 años. Terminamos con el Inter de Milán. En Italia se comenta que el club intentará vender a Lautaro Martínez este verano para tener el dinero suficiente y recuperar a Romelu Lukaku. Lautaro podría ser ofrecido al Barcelona, ya que el cuadro catalán buscará sus servicios para volver a pelear por la UEFA Champions League. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. No olvides suscribirte a nuestro canal Adictos Fútbol. Hasta la próxima.